Les voy a decir una cosa, Whatsapp sabe todo de ti, Facebook sabe todo de ti, YouTube sabe todo de ti, Google, Google Maps y todas las aplicaciones te monitorean. Amigos, ¿cómo están? No los veo hace tiempo, pareciera que no nos vemos desde el año pasado. Bueno, ¿saben lo que pasa? Que estoy de verdad consternado, preocupado, de verdad que ya no puedo dormir con esto que está pasando con Whatsapp, ¡Dios mío! Mark Zuckerberg se va a enterar de todos mis secretos, de todos mis planes para conquistar Facebook. ¿Pueden creer eso? Les hago una pregunta, ¿por qué tanto drama? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Dios santo! Pero les voy a decir una cosa, y hago este video porque quiero conversar sobre este tema, porque de verdad veo que toda la gente está de verdad preocupada, traumada, su vida ya no es igual, no pueden dormir, porque Whatsapp ha cambiado sus políticas de privacidad. Yo les hago una pregunta a todos ustedes, ¿acaso ustedes alguna vez en su vida han pagado por Whatsapp? ¿Al caso alguna vez ustedes han pagado un miserable dólar por usar Facebook, Instagram y cuánta red social que sale al mercado? Pues no, es totalmente gratis. ¿Y de qué creen que viven ellos? Ellos viven de la publicidad. Por favor, yo en estos últimos días, desde la semana pasada, creo que ya hace dos semanas, veo una gran migración de gente que está dejando Whatsapp, o al menos amenazan con dejarlo, amenazan a Facebook, amenazan a Mark Zuckerberg con dejar esta aplicación, si es que no cambian su privacidad. Ay amigos, por favor, la verdad que esto sí es una locura, yo pienso que hay que ser muy, muy incauto para no darse cuenta de algo que es tan claro como el agua. Les voy a decir una cosa, Whatsapp sabe todo de ti, Facebook sabe todo de ti, YouTube sabe todo de ti, Google, Google Maps y todas las aplicaciones te monitorean, así, todas, no hay ni una sola que no lo hace. Yo les voy a contar una cosa, que yo mismo lo he comprobado, yo les cuento que yo hace muchos, muchos años, y les hablo el año 2003, yo tenía una página web, curiosamente esa página web se llamaba House Perú, así como lo escuchan. La cosa que en esa página web, les hablo, en el año 2003, también se podía monitorear de una manera muy rudimentaria, pero se podía hacer, más o menos tú podías ver qué páginas internas la gente veía y una que otra cosa, pero se podía. Ahora imagínense Facebook, Facebook sabe todo de ti, te estás muriendo de la angustia, porque Facebook ha cambiado su privacidad en el Whatsapp, perdón, Whatsapp ha cambiado su privacidad, y te estás muriendo de la angustia por eso, cuando tú en Facebook pones hasta cuando vas al baño, por favor, seamos un poquito más conscientes amigos, pero relájense, relájense. En estas últimas semanas, en estas dos últimas semanas, lo que se han visto muy beneficiados, pero así de una manera tremenda, son los de Signal, y también los de, ¿cómo se llama este aplicado? Un Telegram. Estas empresas han crecido de manera exponencial, como no te lo imaginas. Se han vuelto multimillonarios los dueños de estas aplicaciones, debido a este caso que ha pasado con Whatsapp, porque la gente entró en pánico. Literalmente, literalmente la gente entró en pánico por los cambios de privacidad. Perdón. Lo que yo les quiero decir es que tranquilos, eso no va a pasar, o sea, perdón, eso no va a cambiar. Facebook y todas sus compañías hermanas o hijas, como quieras llamarlo, Facebook no va a cambiar por ti, olvídate. YouTube no va a cambiar por ti, y ninguna red social lo va a hacer. Ellos te monitorean de pies a cabeza. Es tan sencillo como que cuando tú estás, les digo esto, cuando tú estás usando Google Map, Google Map monitorea cada paso que tú das, de dónde a dónde estás viendo, monitorea absolutamente todo. De verdad que sí. Yo no soy un experto en sistemas, pero sí he estudiado un poquito de sistemas, porque yo en una época de mi vida, yo quise ser un ingeniero de sistemas. Cosas de la vida no se pudieron concretar, pero tengo algo de conocimientos. Hay que estar un poquito informado en todo, ¿no? Y ahora que también me he dedicado un poquito a lo que es web a lo largo de mi vida, así que tengo ciertos conocimientos, las redes sociales y todas las plataformas, todas las aplicaciones, te monitorean. Ya te lo he dicho, de pies a cabeza. Así que no te espantes, no pasa nada con WhatsApp. No se va a acabar el mundo. Te digo una cosa, WhatsApp no revela tus conversaciones, pero sí revela tus contactos y los contactos de tus contactos. Es toda una red. Es toda una red. No sé si les ha pasado que cuando ustedes están conversando con una persona, texteando sobre algún tema X, que quieren comprar ciertos productos, luego te vas a Facebook o luego te vas a Google y ¡plam! Te sale lo que has estado hablando. ¡Qué curioso, ¿no? Pues fíjate que eso sucede por algo. ¿Será WhatsApp? No, amigos, son todas las aplicaciones, absolutamente todas, venden información. De repente me equivoco, de repente no todas, pero la gran mayoría venden información. Y es así, así que hay que estar tranquilos, no hay que preocuparnos, no se va a acabar el mundo. Yo les recomiendo algo. No dejen WhatsApp. No dejen WhatsApp. WhatsApp no va a cambiar por ustedes, no va a cambiar por nosotros. Ellos van a seguir haciendo lo que tengan que hacer porque de eso viven. Nosotros no estamos pagando ni un solo dólar. Así que no creo que sea gran cosa, tanto drama. Yo les recomiendo algo, que si quieren una conversación segura, pues no dejen WhatsApp, que creo que es una de las mejores aplicaciones que están encriptadas de punto a punto. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede ver tu información. Ellos dicen que no lo hacen. Pues yo creo que sí lo pueden hacer. Al menos ellos sí, pero nada, lo comparten con nadie. Telegram sí tiene errores, Signal también tiene errores. Así que si es que te pasas pensando que vas a cuidar tu privacidad como unas compañías que no son tan expertas en el rubro como WhatsApp, pues creo que no está muy bien pensado. Lo que sí te digo es que yo al menos te recomiendo, sigue usando WhatsApp, sigue usándolo como de costumbre, no pasa nada. Ahora que si tu afán es experimentar con otras plataformas como Telegram, que está muy interesante, a mí me gusta Telegram, me gusta Signal. Yo vengo usando Signal y Telegram ya un buen tiempo y me gustan. Pero WhatsApp, pues WhatsApp es un desmadre, pues, ¿no? No lo dejes, no te preocupes, no pasa nada. WhatsApp no va, perdón, WhatsApp o Facebook no va a darle tu información al vecino. Olvídate de eso. No le importas, la verdad es esa. No le importas. O sea, relájate, relájate. Mark Zuckerberg no está detrás de tu información y tampoco le va a dar tu información a los ladrones, a los delincuentes y a tanta gente que pueda estar interesada en ti. Tranquilo, no va a pasar nada de eso. Ellos nomás venden información relacionada con publicidad y marketing, porque de eso se trata en las redes sociales. Ellos nomás les interesa la data, nada más. Así que tranquilos. Bueno, amigos, yo también quería saludarlos, conversar con ustedes un ratito y comentarles sobre esto, lo que está pasando en estos días. También ya tenemos nuevo presidente aquí en Estados Unidos. Yo estoy viviendo acá ya buen tiempo y la verdad que vamos a ver cómo va la cosa. Sea lo que sea, pues, que todo vaya para bien. Y nada, estoy muy contento después de estas pequeñas, largas vacaciones. Me pareciera que no nos vemos desde el año pasado. ¡Wow! ¡Cómo pasa el tiempo! Ya estamos casi medio enero y, bueno, sí, he tenido un poco abandonado el canal, pero aquí estamos de regreso y espero esta vez no fallarles. Semana a semana vamos a estar acá dándole contenido. Les doy un beso a todos. Se me cuidan. Pórtense bien. Obedezcan a sus padres, a sus madres. Obedece a tu novia, a tu esposa. Ingríe a tu hijita, a tu hijito y cuida mucho a tu hermano. Protégelo bastante. Síguete cuidando porque esta epidemia todavía no se va. Ya saben cómo soy. Yo acá comienzo hablando de una cosa y también hablando de otra. Pero así soy, ya saben. Cuídense, cuídense, que esto todavía no acaba. Y ahora sí, besos a todos. Gracias por siempre estar ahí. Espero que me hayan extrañado este tiempo que estuve ausente. Pero aquí estamos. Te me cuidas. Bye. Chao.